Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de... ¿Cómo fue esa construcción de esta novena? ¿A qué nos invita? ¿Qué reflexiones tiene, por ejemplo, Daniel? Bueno, mira, la novena fue una iniciativa de la Quidiócesis de Bogotá. La Quidiócesis quiso llamar a familias colombianas, familias en este caso, para que a partir de unos temas propuestos por el Santo Padre hicieran estas familias unas oraciones, plantearan unos testimonios y unas preguntas, como también unas reflexiones que permitieran a las familias durante nueve días ir abordando temas importantes para la familia, desde el llamado que Jesús nos hace, que el Señor nos hace para construir familia, para casarnos, para tener hijos, hasta cómo vivir las crisis, cómo vivir con la familia lejana y cómo llegar a acercarnos finalmente a Dios por medio de la espiritualidad de la pareja. Bueno, Edith, fue como, por ejemplo, ya, ¿cómo fue la experiencia de la elaboración? Porque son diferentes temáticas, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ustedes, ¿cuál...? En el caso de nosotros fue familias que pertenecen a la gran familia, que es la iglesia, que es el segundo día. Pues el Espíritu Santo lo ilumina. Inicialmente no sabíamos cómo comenzar, pues igual nos habían dado como una estructura de cómo desarrollarla y al final salió, la hicimos juntos y, bueno, tuvo unos ajustes ya luego para el momento de la impresión. Ya, por ejemplo, las parejas, las familias que se animen a hacerla nueve días antes ya de la llegada del Subo Pontífice a Colombia, ¿cómo hay un procedimiento, una temática para hacerla? ¿Tiene unos pasos o cómo es? Sí, bueno, ustedes en la novena van a encontrar unos pasos realmente muy sencillos, pero que nos ayudan a vivir la novena muy bien. Van a encontrar una oración en el primer, por cada día van a encontrar el primer una oración que se hace todos los días, seguida de la Palabra de Dios para ese día. Luego viene una reflexión del Papa Francisco que sale de una de sus cartas o de sus audiencias. A continuación viene una reflexión donde se trata sobre lo que se ha venido reflexionando también con el Santo Padre y con la Palabra y se plantean unas preguntas para que se dialogue en la familia y se comparta sobre esas preguntas. También se dan algunos testimonios personales, conocidos sobre familias, sobre matrimonios, inclusive hay un testimonio muy especial de Papa Francisco, cuando también fue hijo como nosotros, y unas oraciones. Terminamos con una oración dada para la visita del Papa Francisco. Sí. Bueno, y los hijos allí tienen, o sea, la idea es hacerla con los hijos, de pronto si está la abuelita, o sea, todos pueden participar. Bueno, ¿qué se busca con esta novena? Volver a la unión familiar, volver a la oración familiar. Sí. Estamos involucrados, como te decía inicialmente, cada familia pertenece a la gran familia que es la iglesia, o sea, todos somos iglesia, pero cada hogar es una pequeña iglesia, ¿sí? Sí. Y de esa forma damos testimonio para traer más familias y convertirla en nuestra iglesia. Nosotros tenemos una misión por parte de Dios muy importante, es todo los padres, esencialmente, y es describir la vida de nuestros hijos. Sí. Hoy en día, a muchos les da miedo tener hijos por la situación difícil que vive el mundo, la sociedad, la economía, falta valores, pero es cuando Dios nos llama a crear hijos con valores, y hijos que vengan a cambiar este mundo, precisamente. Sí. Y esta novena, pues nos ayuda como a aterrizar muy bien el día a día que estamos viviendo al interior de nuestros hogares. Nos ayuda como a crecer en la esperanza y en la fe, que sí se puede, de que hay otras familias que viven lo mismo que nosotros, y que Dios nos acompaña en ese camino. Y, inclusive, te cuento que hay familias que ya están empezando a hacer la novena, ya faltan varias semanas para la venida del Santo Padre, y nos han compartido cómo han querido regalarle a sus familiares la novena, aprovechar reuniones para hacerla juntos, y creo que la gracia que viene con esto va a ser muy grande y debemos aprovecharla. Edith, ¿cuál sería como el llamado, ustedes como familia, como una familia creyente, evangelizadora, a que de pronto se haga un despertar en estos valores, por ejemplo, para la crianza de los hijos, para decir si creemos, si está ahí el matrimonio instituido? Bueno, lo que les aconsejamos es, como dice el Papa, demos el primer paso, de empezar, lo importante es comenzar, ya comenzando, Dios nos va llevando poquito a poco y nos va guiando. Es tan especial esta novena, porque uno mira a otras y ninguna tiene un momento de reflexión o de diálogo. En esta nos invita a que la familia hable, porque se ha perdido esa comunicación. Entonces también se habla de eso que siento, que dialogamos, de las experiencias de otros, de darse cuenta que no son los únicos que pueden estar en una situación difícil, o que son los únicos que tienen problemas, sino que, como también hay testimonios en cada día, se pueden ver reflejados en la vida de otros, incluso hay unos que están beatificados, perdón, sí, que son beatos, y se pueden identificar de esa manera y darse cuenta que sí se puede, que sí se puede con trabajo, con unión familiar, llegar a Dios. Bueno, ¿y cómo hacer para que esta novena no se convierta solamente en eso? O sea, la novena previa que llega el Papa Francisco y después ya la guardamos, o sea, no, de pronto que sea un material que sirva constantemente para las parejas, para las familias. Pues hay un lema que dice que familia que reza unida, permanece unida. Sí. Y yo los invito a que podamos, digamos, renovar esos momentos de oración que tenemos, que sean en familia, y volver a tener esta novena, a traerla varias veces al año, para rezarla en familia, para renovarnos, para volver a hacer que surja la esperanza y la fe en nuestros hogares. Dios nos da muchas respuestas a través de estas oraciones que hacemos, que realmente nos ayudan mucho a reflexionar sobre lo que estamos viviendo, cómo estamos viviendo dentro de nuestra familia, los valores cristianos, cómo estamos viviendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Los llama a ellos también a reflexionar de su relación con Dios, a través de su relación con los padres. Hay una reflexión importante dentro de la novena, que nos acerca a la familia de Nazaret, que hace el Papa Francisco, una reflexión que nos muestra una familia común y corriente, y dice, 30 años desperdiciados, se pregunta el Santo Padre, dice desperdiciados no, porque lo importante es la familia, y el fruto fue Cristo, el fruto fue la redención del hombre, en ese amor sencillo pero profundo de María y de José, que permaneceron unidos en la sencillez y en el amor, a pesar de las crisis que vivían. Así es. Danilo y Edi también han trabajado, trabajan con cursos prematrimoniales. Bueno, colaboramos con una de las charlas en el curso prematrimonial de la catedral, y a veces con nuestra parroquia en la pastoral familiar, y ahorita estamos en la escuela de padres, que es darles una charla mensual a los papás de los niños que se están preparando para la primera comunión. Claro que sí. Bueno, ustedes ya como expertos en esto del matrimonio, se puede decir, en la preparación, todo eso, ¿cómo ven, por ejemplo, a esas parejas jóvenes que están diciendo los queremos casar? Bueno, ya es una gracia que quieran... Quieran dar ese paso. Dar ese paso y darlo derecho, ¿no? Sí, hacerlo bien. También es gratificante encontrar en los cursos prematrimoniales que son parejas que vienen en unión de hecho y deciden casarse, ¿no? Tener el sacramento ya es otra bendición más grande, porque pues hoy en día más bien es extraño que una pareja quiera casarse por la iglesia. Son parejas que tienen el compromiso, ¿no? Y no les importan los pasos que deben seguir para llegar al final, que es el matrimonio. No solamente por la venida del Papa Francisco, sino también como un crecimiento espiritual familiar. Es la herencia que le dejamos a nuestros hijos y nuestros hijos más adelante se la dejarán a los suyos. Bueno, es Cristo que llega a nuestros hogares. Él es el que toma la iniciativa. Él ya ha dado el primer paso por nosotros. Nos llama de nuevo y nos busca. Vemos nosotros y aprovechemos esta venida de Papa Francisco para dar ese primer paso hacia él. Gracias, Danilo. Gracias, Edith. Y muchas gracias también por ese trabajo a favor de la iglesia, de la pastoral familiar en la arquidócesis de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Danilo.